Hola a todos, soy Álvaro de MakerGal y estamos aquí con la segunda parte de este tutorial de montaje de la Mendel Max XL y en este vídeo lo que vamos a hacer es montar todos los ejes de impresora X, Y, Z. Colocaremos las correas también, los motores, todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, básicamente lo que podéis ver por aquí, pues tengo las varillas lisas, las piezas impresas que me hacen falta, todos los rodamientos, motores y demás que voy a utilizar para montar todo esto. Habitualmente lo que yo hago es empezar por el eje Y porque es más fácil montarlo de primero, es que si no después tenemos que andar, si no tenemos las varillas del Z montadas, bueno, hay que andar aguantándolo, sujetándolo como se puede y demás. Entonces yo normalmente suelo empezar por el eje Y y las piezas del eje Y son estas. Igual que en el vídeo anterior, pues os voy diciendo cosas claves, ¿vale? Si os fijáis las piezas tienen una flecha, ¿vale? Las dos piezas tienen que tener la flecha apuntando hacia el mismo sentido, ¿vale? En este caso, pues la flecha apuntaría para allá, con lo cual esta pieza tiene la flecha apuntando para allá, y esta pieza tiene la flecha apuntando para allá también, ¿vale? Eso es lo que nos va a hacer, es que después a la hora de montarlo, pues la alineación de la correa sea la correa. Y en principio, pues no tengo muchos más consejos que daros que esto, entonces, nada, voy a ir montando y las cosas que me vaya yo acordando por el camino que son importantes, pues paro y os digo lo que habría que hacer, ¿vale? Entonces, nada, hemos salido. Hago un inciso aquí en esta pieza. Esta es la pieza del tensor del eje Y, y veis que en el fondo tiene un hueco para una tuerca, ¿vale? Este hueco en realidad no se utiliza, no se utiliza una tuerca aquí. En principio el agujero está bastante justo como para que podamos roscar en el plástico sin que la pieza llegue a estropearse. Como el tensor de la correa tampoco es un elemento que estemos tensando constantemente, porque no suele perder demasiada tensión la correa, pues la primera vez que lo ajustamos se queda ahí en el sitio, entonces no es necesario estar constantemente tensándolo. Con lo cual, pues bueno, no metemos tuerca aquí, simplemente roscamos en el plástico. Bien, como es habitual en estos casos, las varillas nunca suelen encajar en la pieza impresa, ¿vale? Pues siempre, a pesar de haberle dado un margen, pues siempre queda un poquitín más justa de lo que debería. Entonces, lo que tendremos que hacer es coger un taladro con una broca de 10, y mi consejo es que taladréis por el lado del aluminio, así el aluminio os guiará un poco el tal, y si tenéis un taladro de columna pues todavía mejor, hacedlo con un taladro de columna, ¿vale? Todo es malo, simplemente. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es hacer un taladro con un taladro con un taladro con un taladro con un taladro. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es fijar nuestro eje ahí que acabamos de montar a la estructura. Este soporte tiene 5 tornillos y aquel soporte tiene 4 tornillos. Si os es más cómodo, podéis tumbar la impresora sobre este lado primero para atornillar estos tornillos y después sobre el otro, o si no, si sois capaces, pues podéis hacerlo directamente así, tal cual como está, ¿vale? Es un tema de práctico, más que otra cosa. Así que nada, voy a atornillar el eje en su sitio y ahora vuelvo. Bien, una vez que tenemos el eje en su sitio, lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que está perfectamente centrado con la base. Entonces, tanto de un lado como del otro, la distancia que tiene que haber desde la varilla hasta el perfil tiene que ser la misma. Entonces, ahora lo que tendremos que hacer es asegurarnos de que la medida que tenemos de aquí a aquí es la misma que la deje ahí en el fondo, ¿vale? Y aquí es importante un poco lo mismo que hacíamos antes con la estructura, ¿vale? Asegurarnos de que la cama está más o menos igual en los cuatro lados. Si no está igual, pues os tocará aflojar un poquito los tornillos y reajustar las distancias para asegurarnos de que esté perfectamente plana. Lo siguiente que voy a hacer es fijar esta chapa, porque ahora mismo me está estorbando bastante, pues está suelta de todo. Entonces, tengo que avellenar ante los agujeros, entonces voy a avellenar los agujeros, voy a fijar la placa y ahora volvemos. Ya tenemos la chapa de protección de la electrónica puesta, con lo cual ahora lo que nos tocará es colocar la base del eje Y. Bien, este modelo en concreto es el V6, lleva estas chapitas que son para poner entre los rodamientos y la placa. Vale, con un tema de alturas, porque si no pasa muy cerquita la bandeja de la chapa de protección y había veces que la rascaba un poquito, con lo cual hemos añadido estos separadores. Bueno, lo primero que tendremos que hacer es colocarle los tornillos a estos tensores, vale, estos son unos tensores para la bandeja del eje Y, para darle más rigidez. Entonces tendremos que colocarle unas tuercas autoblocantes y unos tornillos. Bien, a la hora de montar la bandeja en su sitio solo tenemos que tener en cuenta una cosa. Este recorte, si os fijáis, estas tres esquinas tienen un recorte a 45 grados, ¿lo veis? Menos esta, que tiene un recorte a 90 grados. Bien, este recorte a 90 grados es para el endestop del eje Y. Entonces quedaría este recorte a 90 grados en el mismo lado donde está nuestra chapa de protección de la electrónica. En caso de que estéis montando un V5 que no utilicéis esta chapa, sería lo mismo, ¿vale? El ángulo 90 quedaría hacia la zona donde tenéis la electrónica, la fuete y todo eso. Bien, pues ya tenemos la cama montada en su sitio y como podéis ver se mueve con toda suavidad, ¿vale? Que es lo que tenemos que buscar. Con lo cual ahora lo que vamos a hacer es, vamos a colocar la correa del eje Y y con eso en principio dejamos finalizado el eje Y, porque lo que es la cama caliente ya la pondremos después en un próximo vídeo del tema de cableado y demás. O sea, que ahora mismo solo vamos a poner la correa del eje Y y ya nos queda el eje Y listo. ¡Gracias! 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 Bien, a estas piezas vamos a tener que hacerle un par de cosas. Tenemos que instalarle la tuerca del husillo aquí, tenemos que meter el rodamiento aquí, los agujeros repasarlos y este agujerito que tenemos aquí es para el endestop del eje Z. Esto del endestop del eje Z lo podemos dejar para el final, ¿vale? Después aquí iría el tensor del eje X. En el caso del soporte del motor del eje X veis que aquí tenemos el soporte del motor. Si yo pongo el motor superpuesto así veis que el eje del motor se mete dentro de la pieza, ¿vale? Entonces tendremos que cortar un poquito el eje del motor para que no nos toque. En el caso de que compréis un kit pues ya vendrá así. En el caso de que os lo queráis hacer vosotros pues que sepáis que el motor del eje X tenéis que cortarlo un cachito para que al meterlo no toque contra el fondo, ¿veis que toco ahí contra el fondo? Pues eso, voy a hacer todo esto y vuelvo enseguida. Así que quiero ir a ver. Ahora el paso del eje X. Vio límpio. Así que siamo van a poner y otras. X. Vio límpio. Vio límpio. Vio límpio. Y. Vio límpio. ¡Gracias! Bien, una vez que tenemos las piezas listas, tendremos que repasar estas piezas con cuidado, no podemos pasarnos mucho, si no quedarán flojas, más bien repasaría esta parte de aquí, digamos, que es la que queda encontrada con el cristal, y es la que tiene un pelín menos de diámetro de lo que debería, digamos que vamos a rellenarlo un poquito, y después tendríamos que repasar estos dos agujeros de aquí. Vale, le damos un golpecito y listo, no necesito mucho más. Bien, pues ya tenemos las piezas listas, con lo cual ahora procederemos a montar el eje Z en su sitio. Bien, el soporte en este lado es más sencillo de colocar, ya que tenemos la chapa que nos vale de referencia, con lo cual es más fácil dejarlo centrado. Del otro lado de las estructuras sí tendremos que medir para asegurarnos de que la pieza está en el medio y medio. Y un poco lo mismo que comentamos antes, si este es la V6, vale, si en caso de que tuviera la V5, pues tendréis que medir de ambos los dos lados, vale, para asegurarnos de que está perfectamente centrada. ¡Gracias! 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 ¡Cuidado! ¿Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Asking! 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 ¡A siguesûrish 남cat! Una recomendación que os doy, a la hora de montar la correa del eje X, es que bueno, al principio puede parecer que la correa está bien, bien pillada en el sitio y que no se va a soltar pero con el paso del tiempo la correa se va a acabar soltando entonces en muchas ocasiones lo que hago es que he hecho una gotita de lotite aquí en un lado y en el otro vale simplemente una gotita para que aunque quiera soltarse pues que no les sea tan fácil vale simplemente una gota ahí en cada punta para evitar que se nos suelte la correa y con eso al principio estaría lista entonces ahora lo que tenemos que hacer es pues igual que hicimos antes con la del eje y pues tensa la correa con esto con la correa puesta lo único que nos quedaría por hacer es colocar la tapa de atrás del extrusor y colocar los motores en el eje z vamos a hacer todo esto y damos por terminado este segundo vídeo sobre el montaje de la mente el maxxl pues nada hemos finalizado de montar los motores del eje zeta con los utensilios y demás y en principio con esto estaría listo lo que es el tema estructural los ejes la estructura y demás en el siguiente vídeo ya lo que haremos será montar colocarle los cables a la máquina en destops electrónica todo ese tipo de cosas así que nada espero que os haya resultado instructiva esta parte del tutorial y continuamos con el tema de cableado un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.